Las negociaciones dieron sus frutos y la votación fue unánime. Gobierno y oposición acordaron los montos que sustentan el ingreso familiar de emergencia. Un hogar de tres personas recibirá 400 mil pesos y uno de cuatro obtendrá 500 mil. Creemos que de una vez por todas el gobierno ha entendido que la estrategia sanitaria y económica tienen que ir de la mano. No podemos pedirle a la gente que se quede en sus casas si no le damos una real ayuda económica. El monto puede y hemos declarado que es insuficiente, pero la inmediatez de la ayuda, la necesidad de una ayuda ahora predominó en nuestra votación. El beneficio durará tres meses y a partir de septiembre caerá a la mitad. Los hogares unipersonales recibirán casi 177 mil pesos. Las familias con dos integrantes obtendrán 286 mil 239 pesos. Un gasto estatal que implicará desembolsar 3 mil millones de dólares cada mes. Es decir, en solamente un mes el IFE universal está de alguna forma movilizando recursos que son asimilables a 10 hospitales de alta complejidad. Como estamos hablando de junio, julio, agosto y septiembre, estamos hablando prácticamente de cerca de 35 hospitales de alta complejidad que se van a movilizar en los próximos meses. En Comisión de Hacienda, la UDI insistió con la indicación para que el beneficio se extienda hasta fin de año. La moción no prosperó debido al alto costo fiscal y los riesgos de ser inconstitucional. La UDI no quiere ayudar a que esta ayuda llegue a los chilenos. La UDI quiere impedir que esto se concrete y por tanto espera que este proyecto llegue al Tribunal Constitucional. Damos garantías aquí y ahora de que este proyecto se va a aprobar en tiempo récord y no va a llegar al Tribunal Constitucional. Finalmente, el IFE universal fue aprobado. Llegará al 100% del registro social de hogares siempre que no se reciban ingresos por sobre los 800 mil pesos per cápita. También estará disponible para extranjeros que tengan hijos chilenos. Hemos cumplido en un tiempo que las urgencias y las urgencias constitucionales lo establecen. Hemos despachado los proyectos de ley que nos han presentado en la Cámara de Diputados. Aprobado en la Cámara, desde este viernes lo discutirá el Senado. La oposición buscará reponer el proyecto original que en algunos tramos implica aumentar hasta en un 30% el beneficio. Un trabajo legislativo que se prevé extenso e implicará sesionar este domingo.